ANX A LOS PARADOS DANZA CUDURO LUTENTO AL REY LORRA DE PEDRO PEDRO MEYMAR MEYMAR USADA JOSURO No hay canción ahora Esto solo empieza Tome la cabeza DANZA CUDURO La mano arriba Cintura sola Da media vuelta DANZA CUDURO Tome canse ahora Que lo solo empieza Tome la cabeza DANZA CUDURO ¿Quién puede tomar La fuerza del mar Que se mete por tus venas? Lo caliente del sol Que se te metió Y no te deja quieta nena ¿Quién puede parar De eso que al bailar Te controla tus caderas? Y ese fuego que quema por dentro Y lento Te convierte en pie Tome la mano arriba Cintura sola Da media vuelta Y salte duro No te quite ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Y salte duro Balanza Te ama a losburos Mueve la cabeza Tome la cabeza Tome la cabeza Tome la cabeza Y salte duro Mueve la cabeza Y salte duro Mueve la cabeza El futuro hoy, 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 la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza tu duro, no te canses ahora, que no solo empiezas, mueve la cabeza Danza tu duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza tu duro, no te canses ahora, que no solo empiezas, mueve la cabeza Danza tu duro, balanza, que es una locura, morena, vem a mi lado, nadie va a quedar parado Quiero ver este futuro, balanza, que es una locura, morena, vem a mi lado, nadie va a quedar parado Oi, 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 é pa' quebrar, futuro vamos danzar, futuro Hoy, 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 hoy Seis amores, no lo irás arriba a lanzar Futuro, hoy, hoy, hoy A los pañados La mano arriba, cintura sola A media vuelta Danza el futuro No te canses ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza el futuro La mano arriba Cintura sola La media vuelta Danza el futuro No te canses ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza el futuro